Hola, muy buenas tardes, soy Enrique Bonilla y aquí os presento el vídeo de las nuevas motobombas Rottweil. En este caso tenemos la motobomba de gran caudal con un diámetro de 4 pulgadas. Es la motobomba, como podéis ver, de unas dimensiones bastante grandes con un caudal de agua de 4 pulgadas, o sea, nos cabe hasta la marantera. Es una motobomba básicamente para mover grandes cantidades de agua, pero con una presión no muy alta, o sea, la distancia de salida del agua no puede ser muy elevada porque el caudal es muy grande. Estamos hablando de un caudal de 80 metros cúbicos hora. Esto es equivalente a llenar de tres piscinas de tamaño bastante grandes. Es un caudal muy elevado. Las motobombas Rottweil básicamente son todas con motores de cuatro tiempos, eso significa que no hay que echarle mezcla a la gasolina. Son motores que se le puede hacer tranquilamente 30-50 horas sin ningún tipo de mantenimiento y luego cada 100 horas lo ideal sería hacerle una revisión del aceite, cambios de aceite y demás. Como podéis ver, en este caso la motobomba se entrega sin aceite. Aquí tendríamos el tapón del aceite con una pequeña varilla. Hay que echarle aceite de cuatro tiempos. Lo ideal es aceite sintético 15-40. Casi el mismo aceite que usamos la mayoría de coches en gasolina y algunos modelos diesel también. Como podéis ver, esta motobomba lleva un sistema de alarma que cuando el nivel de aceite baja, para no abrir el motor, la motobomba, este cable es el cable de la alarma, la motobomba automáticamente dejaría de funcionar. Entonces en el caso que algún día os deje de funcionar, revisar el nivel de aceite porque si el aceite ha bajado es posible que la motobomba no arranque. Bueno, esto digamos que está compuesto de dos componentes. Uno es el motor de gasolina de cuatro tiempos y aquí tenemos la bomba, que es una bomba centrífuga con una toma de entrada y una toma de salida del agua. ¿Y qué haremos cuando la recibamos en el domicilio? Bueno, en primer lugar, comprobaremos que la bujía y las papitas estén bien conectadas, que no por el transporte se haya desconectado y demás. Está bien conectado, que el filtro esté sujeto y le insertaremos aceite, por donde hemos dicho. El aceite en este caso lo insertaremos por aquí, siempre comprobando la varilla. Llega a caberle 1 o 1,1 litros, depende del modelo, de entre 0,9 a 1,6 litros según el modelo de motobomba. Le vamos echando aceite con un embudo y comprobamos el nivel para no pasarnos. Si nos pasamos le sacamos el aceite sobrante, ya que más aceite puede ser que los retenes del motor se lleguen a romper. En segundo paso, una vez puesto el aceite, le echamos gasolina 95 o 98, 95 es suficiente, no hay ningún tipo de problema, y posteriormente iniciamos a arrancar la motobomba. Para arrancarla, disponemos aquí de una palanca de starter, que sería esta, que lo indica en posición ON y posición OFF. En este caso la pondríamos en ON, para arrancar la motobomba y luego activaríamos el starter, que hay dos palancas. Una que se cierre de la gasolina, la tenemos que poner ON, y otra palanca es el starter, activado o desactivado. Activaríamos el starter y con la acción le daremos al tirador. En el siguiente vídeo os mostraremos cómo se arranca, el caudal de agua que saca, haremos una prueba física para que veáis en un pozo la cantidad de agua que saca, y haremos bastantes pruebas para que veáis cómo funcionan estas motobombas. En el siguiente caso, comprobaremos que esté en posición ON, ya que si el CDI está en posición OFF, la motobomba lo arrancará, lo ponemos en posición ON, y posteriormente arrancamos la motobomba. Comprobamos que todo esté bien sujeto, repasamos los tornillos de soporte del motor, le montamos los tacos, muy importantes son los tacos de antivibración que van debajo del aparato, tiene cuatro agujeros donde van introducidos con sus repetidos tornillos, comprobamos el manual de instrucciones, es importante que la garantía la tengáis sellada y demás, para que luego no tengáis ningún tipo de problema, os explicaremos cómo funciona también todo esto, y le montamos, muy importante, en la toma de agua que va al interior del pozo o de río o lago, donde vais a utilizar, que montemos la carchofa, esto hace que no entren grandes piezas dentro de la motobomba. Una vez arrancada, la volvemos a apagar, encontraremos ya que el motor funciona, y nos pasamos al tema de la bomba. Para que funcione la bomba de agua, aquí tenemos el purgador, sacamos el tornillo, introducimos agua manualmente, hasta que salga por arriba, ya cuando esté toda la bomba llena de agua, ponemos el tapón, entonces ya la tenemos cebada. Una vez cebada, cerramos bien el tapón, sin importar que esté bien cerrado, porque si entra aire no arrancará, pero no expulsará agua. Esto es lo que hace es cebar la bomba, que la bomba no tenga aire en el interior, que es única que tenga agua. En esta parte conectaríamos la toma del agua, y en esta es la de salida. Esto iría en el río y demás, y aquí iría lo que queremos regar, llenar o desplazar el agua donde queramos desplazarla. Y pasaríamos otra vez a arrancarla, y una vez arrancada, directamente ya la motobomba expulsaría agua hasta con un máximo de 5 o 6 horas continuas, luego habría que dejarla reposar una media hora. Bueno, y este es este modelo, ahora pasamos al modelo siguiente. ¡Gracias!